Lo que yo te canto, me sale del alma, me sale del alma, lo que yo te canto, lo que yo te canto, me sale del alma, me sale del alma, lo que yo te canto. Lo que te digo en corazón, tus ojos lo verán, tus ojos lo verán Lo que te digo en corazón, tus ojos lo verán, tus ojos lo verán Tengo la luna encendida, mi alma corriendo hacia donde tú vas Yo tengo luz de las estrellas diciéndome cómo y dónde te puedo encontrar de verdad Que yo te digo en corazón, tus ojos lo verán, tus ojos lo verán Lo que yo te canto, lo que yo te canto, me sale del alma, me sale del alma Lo que yo te canto Lo que yo te canto